Hola, yo soy Alex de Caballeros 5 Soles y en esta ocasión hablaremos de los mundos de Yggdrasil, de la mitología nórdica. Pero antes un poco de contexto, ¿qué es Yggdrasil? Yggdrasil es el árbol de la vida o el fresno del universo en la mitología nórdica. Sus raíces y ramas mantienen unidos a los diferentes mundos, que son Asgard, Midgard, Helheim, Nilfheim, Muspelheim, Svartalfheim, Alfheim, Wannheim y Jotunheim. De su raíz se emana la fuente que llena el pozo del conocimiento que está custodiado por Mimir. En él vivimos todos y los nueve mundos se sujetan a él. Y ahora sí, adentrémonos a cada uno de estos mundos. Hablemos primero de Helheim. Helheim, o Hel, es el reino de la muerte que se encuentra en la parte más profunda y oscura de Nilfheim. Es gobernado por Hela, diosa de la muerte e hija de Loki. Y su entrada es custodiada por un perro conocido como Garn. Muchos relacionan Helheim con Nilfheim, pero son reinos distintos y en un momento les hablaré de Nilfheim. En este mundo terminaban los que habían muerto por enfermedad o vejez. Y una vez que se entraba en él, ni siquiera los dioses podían salir. A causa del interminable, inagotable e intransitable río Jol, que rodeaba este mundo. Por supuesto, los criminales también terminaban en Helheim. Pero aún dentro de esta tierra desolada, había lugares específicos para ellos. Que, claro, eran aún más terribles. Uno de estos lugares es el Nastran, o la playa de los cadáveres. También conocida como Nastron o Nastrandir. Que es una sala dentro del reino de Hel, donde van las almas de las personas asesinas y mentirosos. Ahí el sol nunca brilla y los puertos de la sala abren todos hacia el norte. Las paredes están cubiertas con serpientes que miran todas hacia adentro y escupen veneno sin parar. Por lo que fluyen lagos de veneno por toda la sala y se llena todo con vapores venenosos. Definitivamente no el mejor lugar para vivir. Nilfheim, por su parte, es otro de los reinos y es el de la oscuridad y las tinieblas. En él habita el dragón Niohok, que roe sin cesar las raíces del fresno Yggdrasil. Después del Ragnarok, se cree que el dragón se dedicará a atormentar las almas que queden en el mundo. En uno de los mitos se dice que Nilfheim es la materia fría y es opuesto a Muspelheim, que es la materia caliente. Y el mundo nació cuando estos dos espacios chocaron en lo que se conoce como Gingungagab. Y siguiendo con la larga lista de nombres impronunciables, seguimos con Svartalfaheim o el mundo de los elfos. Y en algunos manuscritos se cree que también provienen de ahí los enanos nórdicos. Aunque esto no está completamente confirmado. El siguiente plano es Jotunheim o el mundo de los gigantes. De estos gigantes existen dos tipos, los de roca y los de hielo, llamados colectivamente Jotun o Jotnar. Desde Jotunheim, los gigantes amenazan a los humanos de Midgard y a los dioses de Asgard. Pero, por suerte, están separados por el río Iring. La ciudad principal de Jotunheim es Utgard. Otras ciudades importantes eran Gastropnir, hogar de Mengal. Y Glaesisvelir, el lugar donde vivía el gigante Gothmund, padre de Hoffund. El siguiente plano, la siguiente tierra era Midgard, el mundo de los hombres creado por los dioses Odín y sus hermanos, Bili y B, tras el combate con el gigante Ymir. El nombre proviene de Mid y de Gard, donde Mid significa centro y Gard significa asentamiento. Por lo tanto, somos el plano central, el plano del medio. Donde vivimos los humanos, donde nos asentamos, crecemos, somos granjeros y eventualmente seguimos desarrollando nuestra civilización. Por supuesto, en este mundo también viven los vikingos y la gente nórdica. Y, si te parecen tan interesantes como a nosotros en Caballeros Cinco Soles, te podría interesar que Embordados y Loe tienen muñecos de este estilo. Si te gustaría saber más sobre ellos, precios y demás, no olvides que nos pueden encontrar en Instagram y por mensaje directo les podemos dar más información. Ahora sigamos. Tras el enfrentamiento que les hablé hace rato de Odín y Ymir, lo que hicieron Odín y sus hermanos fue tomar el cadáver del gigante Ymir y lo llevaron al gran abismo para comenzar la creación de un mundo habitable. Con su piel crearon la tierra, con su sangre y sudor los océanos, con sus huesos las rocas y las montañas y con sus vellos la vegetación. También usaron sus dientes para crear acantilados y las cejas del gigante se convirtieron en la frontera con el mar. Además, los dioses pensaron cerrar este mundo con la bóveda craneana del derrotado. Estos encargados para crear la bóveda fueron enanos, que se llamaban Norori, Suori, Austri y Vestri, que simbolizan los cuatro puntos cardinales. Cuando se colocó la bóveda del cielo, los sesos se esparcieron por el aire dando lugar a las nubes. Aún así, Midgard seguía en la oscuridad. Entonces los dioses decidieron ir a Muspelheim para robar las centellas de la espada Surtir. Con las dos más grandes crearon el sol y la luna y con el resto las estrellas. El sol y la luna fueron colocados sobre dos carros que girarían sin parar sobre Midgard, turnándose en el firmamento para crear el día y la noche. Para mantener vivo el giro perpetuo de las carrozas, hicieron a los lobos Skolm y Hattie, quienes las persiguían, tratando de alcanzarlas, pero nunca lo conseguirían, salvo en ocasiones excepcionales, que es cuando se producen los eclipses. Los dos lobos simbolizan la repulsión y el odio, respectivamente. La carroza del sol era tirada por el blanco corcel Skyn, que con su trotar producía la brillante luz del día. Mientras que el segundo carroje era tirado por Hrim, el caballo negro, que a su paso producía el rocío y la escarcha. Una vez que los dioses contemplaron su obra, tan solo añadieron las estaciones de invierno y verano, y pensaron que estaba lista para recibir los primeros humanos. Después tenemos el plano Vanaheim, o Vanaheimir, que es hogar de los Vanair, uno de los dos clanes de dioses en la mitología nórdica, aparte de los Aesir. El nombre aparece en la saga de los Inglingos, de Snorri Stulson. En esa obra los dioses aparecen de un modo evenmerista, como eres del pasado, y el nombre de su reino es relacionado con el río Don. Bien, muchos no lo consideran Vanaheim como uno de los nueve mundos, pero algunos otros sí, y por eso lo mencionamos aquí. El siguiente mundo es Alheim, o Alfeim, que es uno de los nueve mundos y es el hogar de los elfos. Identifican dos tipos de elfos en la mitología nórdica, que son los elfos oscuros, los Svartalfar, de los que ya les mencioné antes, y los elfos luminosos, hijos alfar. Los elfos luminosos tienen relación directa con los oscuros, son de sangre compartida, pero tienen distintos objetivos. Los elfos luminosos se creen que viven en Alfeim. El penúltimo mundo es Asgard, que es el lugar donde viven los dioses Aesir, y es gobernado por Odín y su esposa Frigg, y está rodeado por una muralla incompleta, atribuida a un anónimo, Rimthus, amo del caballo semental Svartalfari. Dentro de Asgard se encuentra el Valhalla. Por último, tenemos el mundo Muspelheim, también conocido como Muspel, que es el lugar de los gigantes de fuego, de los cuales Svart era el más poderoso. Muspelheim significa mundo de fuego, u hogar de fuego, donde Muspel es fuego y Heim es hogar o mundo. Se cree que Muspelheim era el reino más elevado de todos, incluso arriba de Asgard. Y el reino más al sur era Jotunheim. En la mitología nórdica, este es uno de los dos mundos que al colisionar, crean el mundo. En el Ragnarok, los cielos abrirán, y Surt saldrá de Muspelheim, seguido de todos sus gigantes marchando hacia Asgard, destruyendo a su paso el puente Bifrost. Y esos han sido todos los reinos, según la mitología nórdica. No olviden seguirnos y darle like si les gustó este video. Nosotros somos Caballeros Cinco Soles y nos pueden encontrar en TikTok, Instagram, Facebook y por supuesto YouTube como Caballeros Cinco Soles, 5 con número. Muchísimas gracias.